el año pasado ocurrió algo realmente extraño que me ha dejado marcado desde entonces un compañero de trabajo me sugirió que publicara esto aquí bajo un nombre anónimo por supuesto no estaba familiarizado con reddit así que investigué un poco y encontré este subreddit creo que les gustará tiene todos los elementos espeluznantes que a los lectores parecen gustarles y lo mejor de todo a diferencia de la mayoría de lo que he leído aquí esta historia es realmente cierta después de la secundaria no tenía idea de qué quería hacer y sin mejores opciones decidí unirme a la marina eventualmente me convertí en médico adjunto a una unidad de marines en afganistán después de que terminó mi tiempo allí fui a la escuela para obtener mis certificaciones de mt y luego unos años después la de paramédico mientras asistía a la universidad conocía a una chica increíble y comenzamos a salir nos mudamos juntos poco después y por todas las apariencias pronto me convertiría en un padre y esposo devoto como mi padre antes que yo sin embargo no fue así el tiempo voló y pronto pasaron tres años nada de lo que esperaba que sucediera se materializó las cosas se degradaron lentamente hasta el punto en que la relación terminó y yo era un perdedor con el corazón roto a diferencia de mi padre antes que yo mientras hacía mi trabajo pude concentrarme en él por la mayor parte del tiempo mi tiempo libre era lo más difícil necesitaba encontrar una distracción después de un poco de consideración me topé con una organización de búsqueda y rescate voluntaria en mi área los contacté y estaban encantados detenerme me lancé de cabeza al trabajo en muchos aspectos es como el ejército sales al desierto y ayudas a personas en problemas me gusta tanto que espero convertirlo en un trabajo de tiempo completo cuando tenga la oportunidad no he pensado en mi ex en meses y eso es suficiente sobre mí vamos al grano de por qué estoy aquí no es raro que los ciudadanos informen haber tenido contacto con personas que muestran un comportamiento extraño o raro esto puede ir desde una cara en aterrorizada al encontrarse con un excursionista armado algo cada vez más común a medida que recibimos más y más refugiados de estados como california también puede ser algo más preocupante como fue este caso estaba olga saneando en casa cuando recibí una llamada de mi jefe un ayudante del sheriff había recibido una llamada de una mujer que había estado paseando a su perro en un terreno público se encontró con un hombre en el sendero al principio parecía un joven normal pero a medida que la conversación avanzaba se volvió más desconectado de la realidad afirmó que un grupo de hombres lo perseguía y que lo habían estado siguiendo durante más de 160 kilómetros parecía genuinamente asustado según la mujer llevaba una mochila y ropa cara de exterior limpia ella no tuvo la impresión de que fuera un vagabundo o estuviera intoxicado la mujer se sintió mal por el chico no parecía peligroso ella intentaba convencerlo de que la acompañara a la oficina del sheriff pero desapareció cuando ella se dio la vuelta y fue directamente al sheriff de todos modos el ayudante del sheriff sabía que estábamos mejor entrenados para estas cosas y esperaba que pudiéramos encontrarlo antes de que algo sucediera la búsqueda real no comenzó hasta la mañana siguiente encontramos su rastro rápidamente no parecía estar en peligro por sus huellas y no nos llevó mucho tiempo alcanzarlo no fue el final feliz que esperaba parecía haber terminado con su vida en algún momento durante la noche el sendero por el que había estado terminaba en un precipicio de 300 metros algunos de nosotros recuperamos su cuerpo y la búsqueda efectivamente terminó regresé a la cima para recoger algunos de los efectos personales de la víctima que había dejado caer nuestro rastreador principal estaba arrodillado a unos metros de mí estaba mirando algo muy atentamente y murmurando para sí mismo me vio y me llamó señaló el suelo y me pidió que le dijera lo que veía al principio nada me llamó la atención pero cuanto más miraba algo saltó a la vista la tierra seca se había extendido parecía como si hubiera sido barrida con una escoba o una rama de árbol luego noté el borde de una huella de bota todo menos el talón había sido barrido el rastreador a quien llamaré jack se levantó y caminó hacia un pequeño árbol con un tronco roto donde una rama se había doblado señaló y asentí en reconocimiento comencé a buscar la rama rota recientemente y la encontré rápidamente había sido arrojada descuidadamente en unos arbustos jack me dijo que lo siguiera hasta el borde del acantilado nos paramos en el precipicio y nos volvimos hacia el sendero que se acercaba ahora con la luz brillante del día se podía ver hasta el borde donde eran visibles las marcas de barrido las únicas huellas restantes pertenecían al equipo espero haber podido transmitir mi significado si no seré un poco menos dramático en resumen alguien había hecho un esfuerzo descuidado por ocultar su presencia y al hacerlo cometió un gran error lo has captado ya bueno ayudaré un poco más porque si un hombre había subido por un sendero donde sus huellas eran visibles durante kilómetros desaparecerían repentinamente a unos 30 metros del borde de un acantilado el mismo acantilado desde donde supuestamente saltó no había otro camino para llegar al borde incluso lo verificamos para estar seguros en todas las direcciones posibles teníamos muchas preguntas pero ninguna respuesta mire a jack y le pregunté qué significaba todo esto y su respuesta fue menos que satisfactoria no estoy muy seguro pero me cuesta creer que ese chico volará desde allá hasta acá abajo decidimos que nos lo guardaríamos para nosotros por el momento no queríamos causar ningún estrés indebido a sus seres queridos presentándoles una teoría de conspiración descabellada incluso ahora no puedo llegar a una conclusión sólida sobre el destino de ese chico si no hubiera notado la huella parcial del talón y las huellas faltantes probablemente no habría parpadeado aunque tengo mis teorías me las guardaré probablemente pensarías que estoy loco de todos modos no dejaré que ustedes discutan algunas ideas entre ustedes y espero ver que se les ocurre pero les advierto cualquier discusión sobre extraterrestres o cualquier cosa paranormal será objeto de risas y burlas dicen que la respuesta más lógica suele ser la más probable entonces que suena más lógico para ti no había forma de saber cuánto tiempo había estado corriendo al menos 10 minutos no más de 20 de cualquier manera era más rápido y más lejos de lo que jamás había corrido cuando corres por tu vida puedes llevar tu cuerpo mucho más allá de lo que podrías imaginar no debería haberme detenido pero el cargador era demasiado insoportable y él podría estar justo detrás de mí puede que no haya avanzado más de 100 metros y no estaba listo para averiguarlo lo vi con esa arma el cargador debía contener de 40 a 50 balas imagino y eso debía ser suficiente para convertirte en polvo nadie nunca sería capaz de identificarme y tal vez eso era lo que él contaba no tenía otra opción que seguir adelante podría morir en cualquier momento y si pudiera encontrar una carretera o un empleado del parque podría sobrevivir atreviéndome a detenerme sólo lo suficiente para recuperar el aliento continué hasta el anochecer sólo ahora me sentía lo suficientemente seguro para detenerme la noche era cálida encender un fuego habría sido una tontería de todos modos pero sin nada más que envolverme que el forro polar en mi mochila lo cerré completamente y me puse la capucha firmemente sobre la cabeza un tronco podrido yacía cerca de mí tenía un gran hueco en la parte trasera en el que me acurruqué para dormir y el sueño vino rápidamente me desperté una o dos veces pero rápidamente volví a quedarme dormido de nuevo al despertar al amanecer reanudé mi búsqueda se había convertido más en una búsqueda ahora y a menos que mi perseguidor se hiciera notar debía asumir que había desistido el frío en mi cuerpo pronto se desvaneció con mis esfuerzos y por el momento el agua afortunadamente era abundante el hambre era mi verdadero enemigo nunca había pasado más de una noche sin comer habían pasado más de 24 horas la inanición no era una muerte que deseara experimentar y morir lentamente carecía del romance que a menudo se atribuye tal vez la pistola habría sido una mejor opción pensé para mí mismo y ninguno sería mi destino ese día a medida que el sol se elevaba sobre mí tropecé con una carretera la misma carretera por la que entré hace tres días y mi sufrimiento terminó poco después un grupo de hombres que ahora trabajaban en la prevención de incendios me encontraron y fueron ellos quienes me llevaron a la estación principal de guardabosques les conté mi aterradora experiencia y fue entonces cuando comenzó su búsqueda para explicar adecuadamente cómo me encontré allí debo comenzar tres días antes la mayor parte de mi vida adulta viví cerca de un parque nacional muy conocido en los eeuu nunca me atrajo hasta que tuve una ruptura muy difícil creía que el aislamiento me proporcionaría la paz que necesitaba y tarde en una tarde de viernes llegué al parque todo estaba listo antes del anochecer pasé el resto de la noche relajándome con una cerveza junto al fuego usé ese tiempo para planificar mis movimientos para el día siguiente la tranquilidad era relajante y el sueño llegó fácilmente algo con lo que había estado luchando durante muchas semanas no me moví de nuevo hasta las ocho de la mañana disfruté de un pequeño desayuno de avena y empaque una pequeña bolsa para la caminata del día me dirigía a un punto a ocho kilómetros más adelante estaba ubicado sobre un pastizal donde muchos animales salvajes iban a pastar allí tendría un almuerzo rápido y disfrutaría de las vistas y esperaba regresar a mi campamento antes del anochecer la primera parte de la caminata fue bien en algún momento tomé un desvío equivocado y me perdí no me di cuenta de esto por un tiempo cuando lo hice me asusté solo logré perderme más pasaron horas y parecía que me adentraba más y más en el bosque alrededor de las tres de la tarde escuché voces a lo lejos comencé a correr hacia ellas tropecé y caí sobre una manguera o algo similar no parecía estar herido y me levanté y me sacudí el polvo mientras lo hacía un hombre se acercó detrás de mí hablaba inglés con un acento muy fuerte le expliqué mi situación y pedí ayuda otro hombre se acercó este hombre llevaba un rifle de asalto y me puse muy nervioso cuando lo vi él también parecía muy nervioso los dos hombres comenzaron a hablar parecían estar discutiendo sobre algo y ninguno de los dos apartaba los ojos de mí en ese momento llegó un tercer hombre no estaba armado y parecía estar a cargo habló con ambos hombres de manera brusca y confiada cuando terminó señaló hacia mí y el hombre con el rifle dijo ok y frunció el ceño los tres retrocedieron unos pasos el hombre armado apuntó el rifle hacia mí y jaló algo hacia atrás el mango se golpeó con gran fuerza y a pesar de mi ignorancia sobre las armas de fuego tenía una buena idea de lo que estaba por venir una sensación enfermiza se acumuló en mi estómago mi corazón comenzó a latir con fuerza tenía que correr pero no sabía hacia dónde mientras levantaba el arma hacia su hombro aproveché mi oportunidad y huía ciegas las ramas y enredaderas desgarraron mi cara y brazos en cualquier momento esperaba que una bala atravesara mi cuerpo unos pocos zumbidos y crujidos resonaron cerca en segundos mis piernas dolían por el esfuerzo y mis pulmones ardían luchando por cualquier pequeña cantidad de aire no estaba seguro de cuánto más me quedaba pero estaba seguro de que detenerme significaba la muerte regresar significaba la muerte mis únicas opciones eran la muerte ya conoces el resto los guardabosques contactaron a algunas agencias externas para ayudar con la búsqueda pasaron dos semanas antes de que un miembro del fbi se pusiera en contacto conmigo con algunas preguntas las respondí y les pregunté si había alguna novedad fue deliberadamente vago pero deduje que los hombres habían evadido la captura me aseguró que no había peligro para el público siempre y cuando se mantuvieran en los senderos marcados no regresaré allí independientemente de eso eso es todo lo que sé tengo algunas teorías entre ellas la de una plantación ilegal de marihuana pero no puedo estar seguro en este momento de mí que mis agresores me buscaran en mi casa pero resultó ser una preocupación infundada el trastorno de estrés postraumático es común en personas que tienen encuentros de este tipo y esperaba estar entre ellas pero han pasado 17 años y sigo siendo la misma persona en su mayor parte afortunadamente y me siento bien la experiencia fue una lección sin embargo a la luz del ataque los problemas que tenía en ese momento parecen insignificantes en retrospectiva en ese sentido supongo que mi escape al bosque cumplió su propósito mi rol en esta historia comienza a los 10 años fue mi primera cacería de ciervos con mi papá y mi tío cuando mi tío señaló un conjunto de huellas me quedé fascinado mi tío notó mi fascinación y la fomento era un rastreador consumado y compartió su conocimiento conmigo complemente sus enseñanzas con libros la naturaleza se convirtió en mi hogar y la vida silvestre en mi familia mi deseo de cazar disminuyó y utilicé mis escasas habilidades para guiar a aquellos que no lo habían hecho no desapruebo la práctica es parte de ser un animal y no te equivoques somos parte de esa familia después de completar mis estudios me lancé a la carretera en busca de lo desconocido cosas no escritas en libros o pensamientos perdidos mi trabajo como guía me mantenía alimentado pero era mi búsqueda lo que me nutría me sentía inquieto con mi trabajo y buscaba un nuevo desafío surgió una posición en un grupo de búsqueda y rescate solicité el puesto y fui contratado de inmediato estábamos cerca de un parque nacional un parque estatal y incontables acres de tierras públicas a pesar de ser un rastreador moderadamente experimentado en este punto no comencé haciéndolo exclusivamente rastrear personas aunque muy similar a rastrear animales tiene su propio conjunto de desafíos y aún no los había dominado aunque realmente nunca lo haces mi trabajo era seguir al líder del equipo y escuchar todo lo que decía era un maestro paciente y tranquilizador aprendí mucho de él participé en innumerables operaciones antes de tener mi oportunidad de liderar un equipo y no sería con mi grupo sin embargo una organización hermana en el estado vecino tenía una gran necesidad inmediata y yo debía liderar un equipo para encontrar a un excursionista perdido llevaba casi una semana desaparecido y se pronosticaban condiciones muy malas llegué al día siguiente y comencé a trabajar de inmediato la situación estaba lejos de ser ideal el objetivo tenía cuatro días de ventaja sobre mí y el área ya había sido removida por innumerables personas pasé la mayor parte de la mañana buscando huellas frescas encontré algunas justo antes del almuerzo y comencé la búsqueda todo sobre el rastro coincidía con la descripción que me habían dado tamaño de la bota peso a medida que nos acercábamos al objetivo algo comenzó a cambiar comenzaron a surgir pequeñas discrepancias las descarté como fatiga y continué cerca del anochecer llegué a la cima de una colina y vi una pequeña tienda de campaña informe por radio que nuestro excursionista perdido había sido encontrado una sensación de satisfacción me invadió pero fue de corta duración lamentablemente llamamos a la tienda y apareció un joven bien arreglado me sorprendió lo fresco que se veía mi equipo lo saludó y le aseguró que estaba a salvo una expresión de confusión apareció en su rostro qué quieren decir acabo de llegar aquí esta mañana alguien informó que estaba desaparecido o algo así de repente supe por qué nada tenía sentido le pregunté su nombre y no coincidía con el que tenía en mi papeleo sólo para estar seguro mire alrededor de sus cosas aunque similares en muchos aspectos también existían muchas diferencias diferencias que alguien con mi experiencia debería haber notado la vergüenza extinguió la satisfacción no pude mirar a mi equipo llamé a regañadientes para explicar mi error pude notar por el tono del líder del grupo que no estaba contento entonces hijo lo que me estás diciendo es que el hombre perdido pasará otra noche más ahí afuera después de que dijo eso sentí miedo y disgusto por un simple error este pobre hombre estaba condenado a otra noche solo en el bosque y se esperaba una tormenta de nieve la tarde siguiente las probabilidades de que el hombre sobreviviera otra noche eran casi nulas no pude enfrentar al resto del equipo después de eso quería irme de inmediato pero la vida de un hombre dependía de mí envía a mi equipo de regreso por la noche y acampé solo cerca del campista tan pronto como salió el sol volví al rastro mi error ahora era claro como el cristal y en mi ridículo orgullo había ignorado donde las huellas de un hombre se habían desviado de las de otro en el mismo sendero el excursionista perdido había pasado por el mismo sendero el día anterior pero se había desviado en otra dirección debería haber escuchado a mis instintos había estado demasiado ansioso y seguro de mí mismo no era el momento de auto flagelarme a medida que me acercaba podía decir que el excursionista estaba en apuros los saltos y arrastres así lo indicaban era media mañana cuando finalmente llegué al final del rastro mucho peor de lo que temía el hombre ahora estaba a cuatro patas gateando como un niño más adelante noté un montón de ropa brillante y supuse que era él me apresuré a comprobar sus signos vitales el frío de su piel me hizo retroceder llamé apresuradamente por radio y el equipo estuvo conmigo en minutos todos sabíamos que él ya no estaba pero los paramédicos intentaron de todos modos no pude hacer nada más que sentarme con las manos en la cara había sido mi primera vez liderando un equipo y por mi arrogancia un hombre estaba muerto consideré seriamente renunciar en ese momento y no regresar nunca más nadie volvería a confiar en mí aunque regresé a casa estaba decidido a renunciar había decepcionado a mucha gente las personas habían confiado en mí mi mentor tenía que estar avergonzado de mí deseaba tanto llamarlo y disculparme pero asumí que me colgaría el teléfono porque querría que le recordaran un fracaso tan grande por eso me sorprendió tanto cuando me llamó quería saber por qué no había estado en contacto con nadie y eso me confundió quiero decir no has oído me equivoqué tanto que un hombre murió por ello puedes decirle a carlos nuestro jefe que no voy a regresar soy una responsabilidad para la organización para él y para todos su respuesta me sorprendió aún más simplemente suspiró y dijo no no haré eso entonces que te equivocaste Dios sabe que yo me equivoco mucho me equivoqué ayer fallamos todo el tiempo has fallado en búsquedas antes tú mismo no entiendo por qué tirar tus talentos por un solo error de novato sabes que muchas personas dependen de nosotros estás dispuesto a arriesgar que todos ellos mueran porque cometiste un error una vez pon tus cosas en orden y preséntate si quieres renunciar puedes decírselo a carlos en persona realmente pensé mejor de ti hijo me quedé mudo me sentía tonto ahora nadie me había llamado o juzgado por mi error sin embargo me había flagelado constantemente era posible que solo fuera un drama de autoabsorción logré balbucear un está bien y colgué me sentí como un niño que acababa de ser reprendido por su padre hice exactamente lo que dijo cuando llegué a la estación todos estaban allí parecía que había una sesión de entrenamiento ese día carlos me notó y me preguntó si me uniría a ellos no percibí ningún enojo o desconfianza aunque renuente simplemente dije sí y tomé un asiento vacío en una de las mesas la clase continuó como de costumbre cada día ha sido una experiencia maravillosa desde entonces ni una sola vez me he sentido no deseado ni carlos ni ningún otro miembro del equipo han hablado al respecto mi mentor y yo nunca hemos discutido esa llamada telefónica supongo que realmente no hay necesidad de hacerlo me siento terrible por no haber encontrado a ese hombre pero sé con certeza que nunca podríamos enterrarlo en paz si al menos no lo intentamos recientemente descubrí que mi padre tiene demencia en etapa temprana estaba de vacaciones con mi familia durante una semana cuando recibí una llamada un oficial de policía me informó que el coche de mi padre había sido encontrado abandonado en un camino secundario en el borde del condado perdí la cabeza como es de esperar acortamos el viaje y regresamos a casa apresuradamente tuve que esperar hasta reunirme con la policía para obtener toda la historia un ayudante del sheriff estaba en una patrulla regular cuando se encontró con un coche aparcado de forma desordenada al costado de la carretera la puerta del conductor estaba abierta de par en par cuando se acercó se dio cuenta de que el motor seguía en marcha y no había señales de los ocupantes del coche como de costumbre el ayudante llamó a la central para verificar la matrícula y resultó ser de mi padre esto inició un caso de persona desaparecida cuando llegué mi padre seguía desaparecido y no había habido informes de avistamientos aunque estaba preocupada por su seguridad no tenía motivos para tener miedo no había indicios en la escena de que hubiera sido herido la teoría predominante era que había entrado en el bosque circundante por alguna razón y se había perdido es un cazador y conocedor del bosque muy competente por lo que tenía fe en que aparecería cuando estuviera listo durante el tiempo que no pudimos participar en la búsqueda mi esposo y yo llenamos las redes sociales con fotos y descripciones de él pasaron tres días antes de que hubiera un avistamiento una mujer había estado afuera de su casa colgando ropa en la línea cuando notó a un hombre mayor ligeramente desaliñado caminando por el bosque cercano dijo que parecía desorientado inmediatamente corrió adentro para llamar al sheriff pero cuando volvió a salir él había desaparecido la pista resultó ser suficiente para encontrarlo un pequeño grupo de voluntarios lo encontró haciendo autostop en otra carretera a ocho kilómetros de donde desapareció nos dirigimos al lugar tan pronto como nos enteramos y esta fue mi primera indicación de que algo estaba mal tal como dijo la señora papá estaba visiblemente desorientado y confundido estaba muy deshidratado y exhausto supuse que esta era la razón por la que lo llevaron al hospital donde pasé la noche junto a él a la mañana siguiente su condición mejoró mucho pero algo seguía mal expresé mis preocupaciones al médico y ordenó algunas pruebas cognitivas papá fue dado de alta esa tarde y decidimos que se quedara con nosotros por un tiempo al menos hasta que se pudieran hacer las pruebas y evaluar su condición las pruebas se hicieron más tarde esa semana y fueron mucho peores de lo que temía el neurólogo dijo que había varios signos de deterioro cognitivo papá tuvo dificultades para responder preguntas que una persona normal de su edad generalmente puede responder fácilmente durante el tiempo que se quedó con nosotros pude presenciar estos problemas de primera mano parece que su memoria empeora a medida que avanza el día una pequeña cantidad se puede atribuir a la fatiga pero hay una diferencia notable en la forma en que estaba hace solo seis meses es muy triste ver esto en alguien que una vez fue tan agudo el último mes ha sido un tiempo especialmente desalentador en nuestras vidas en la actualidad papá está de vuelta en casa ya no tiene acceso a su coche y no estoy segura de si lo extraña mi esposo y yo estamos actualmente divididos entre colocarlo en una instalación donde pueda recibir la ayuda que necesita a medida que decae o mudarlo con nosotros no estoy capacitada para cuidarlo ni soy lo suficientemente fuerte para ayudarlo con sus actividades diarias como la higiene todo esto parece insignificante en comparación con un destino en el que estás rodeado de extraños mientras te deslizas lentamente hacia el olvido en momentos como este recuerdo lo afortunada que soy de tener una familia tan solidaria nada se ha decidido todavía mientras escribo esto pero el tiempo para decidir se acerca rápidamente cualquier sugerencia de los comentarios será apreciada y por favor incluyanos en sus oraciones gracias a todos por escucharme hace unos meses tuve un incidente muy inquietante relacionado con mi hijo pequeño la forma en que terminó es lo que más me tiene perturbada por favor perdonen si me extiendo demasiado pero quiero asegurarme de presentar una imagen clara y completa de ese día para darles contexto mi esposo y yo estamos en nuestros veintitantos y tenemos dos hijos Axel un niño de cuatro años y Elena una niña de seis años las diferencias entre los dos han sido algo asombroso de presenciar Elena se está volviendo más independiente mientras que Axel aún está muy apegado a su mamá la mayor parte de su vida la pasó en confinamiento y esto ha creado su propio conjunto de problemas que estamos tratando de solucionar Axel comenzó a aprender a caminar justo cuando empezaron los confinamientos quería salir y explorar y era triste verlo tan ansioso por hacer algo que esencialmente se le prohibía hacer tampoco era una situación que pudieras explicarle a alguien tan joven por eso me sentí tan aliviada cuando las cosas volvieron a abrirse mi esposo y yo teníamos mucho que recuperar y pasó un año antes de que pudiéramos tomarnos algún tiempo para la familia a principios de junio reservamos un fin de semana Axel finalmente podría explorar el mundo a su gusto nos subimos a nuestra camioneta y nos dirigimos a una zona natural local que abarca 130 kilómetros cuadrados de bosques y senderos naturales era un día hermoso con cielos despejados Axel obviamente estaba muy emocionado esperaba que unas horas corriendo por el bosque le dieran el ejercicio que necesitaba los niños y yo seguimos detrás mientras mi esposo nos guiaba por los senderos señalizados en algún momento del recorrido Elena se cayó y se lastimó la rodilla no fue gran cosa y lo manejó bien me sentí orgullosa de ver a mi pequeña niña crecer frente a mis ojos mientras limpiaba su herida Axel se adentró en el bosque sin que nos diéramos cuenta nos llevó un par de minutos darnos cuenta no manejé bien la situación imaginaba visiones de osos grizzly devorándolo aunque no tenemos ningún tipo de osos por aquí mi esposo se mantuvo firme y sugirió que comenzáramos a buscar después de todo solo tenía cuatro años y no podía haber llegado muy lejos llevé a Elena conmigo y volví por el sendero mientras mi esposo que conocía mucho más el bosque buscaba a ambos lados cuanto más duraba la búsqueda más me asustaba estaba asustando tanto a Elena que empezó a llorar esto me hizo volver a la realidad un poco respiré hondo y le aseguré que todo estaría bien esto fue tanto para calmarme a mí misma como a ella mientras hablaba una señora en el sendero me gritó miré hacia arriba y la vi de pie con Axel tomándolo de la mano me sentí aliviada más allá de lo imaginable corrí hacia él llorando a mares tenía una sonrisa de oreja a oreja no quería asustarlo no parecía ser consciente de lo grave que había sido la situación me limpie los ojos y lo abracé fuertemente probablemente demasiado fuerte agradecía a la señora y le pregunté dónde lo había encontrado dijo que había estado caminando por el sendero y lo notó caminando solo fuera del bosque él la vio y se acercó directamente a ella todo lo que tuvo que hacer fue extender su mano y él la tomó dijo que parecía muy cómodo haciéndolo en ese momento estaba demasiado aliviada como para pensar claramente y solo una vez que estábamos de vuelta en casa sus palabras comenzaron a molestarme y eso nos lleva a mi problema amigos desde entonces he estado consumida por lo que ella me dijo por favor no me malinterpreten estoy eternamente agradecida por su ayuda pagaría cada centavo que tengo por recuperar a uno de mis bebés es la aparente facilidad con la que pudo hacer que Axel fuera con ella lo que me preocupa estoy segura de que todos pueden ver como una persona malintencionada podría usar esto a su favor no hay forma de saber cuántas veces ha sucedido esto he tratado de dejarlo pasar pero los temores siempre parecen volver a mi mente eventualmente desearía poder sentarme y explicarle los peligros pero está en esa edad en la que no estoy segura de que entendería los matices de mis palabras no quiero asustarlo ni hacer que le tenga miedo a otras personas temo que si soy demasiado directa podría hacerlo ansioso y arruinar su capacidad de hacer amigos crecer ya es bastante difícil para estos niños hoy en día no quiero empeorarlo así que aquí estoy mi mente está hecha un millón de direcciones diferentes y estoy abierta a cualquier sugerencia razonable la pelota está en su cancha supongo ¿qué sugieren que haga al respecto? muchos de nosotros hemos vivido algo parecido en algún momento vas en coche con tu novio y él dice o hace algo estúpido tal vez te llama por el nombre de su ex y tú te enfureces y exiges que te dejes salir del coche en ese mismo momento él intenta calmar la situación pero tú no estás dispuesta a escuchar finalmente cede y detiene el coche sales y comienzas a caminar por la carretera ¿tienes un destino en mente? ¿consideraste que podría estar haciendo frío afuera? no, no lo hiciste ahora estás atrapada en una carretera extraña muriéndote de frío y tu orgullo no te permite retroceder en la mayoría de los casos las mentes más frías prevalecen y el deslice es olvidado sin embargo hay algunas ocasiones en que no es así y es importante examinar estas ocasiones porque es cuando generalmente ocurre la tragedia estoy aquí para compartir mi propio ejemplo de cuando una situación así sale mal y espero que esto resalte la importancia de pensar antes de actuar esto ocurrió cuando tenía 20 años el chico con el que salía en ese momento asistía a la misma universidad que yo era un año mayor y tenía su propio apartamento los dos volvíamos de ver una película cuando cometió el pecado imperdonable de reírse de mi maquillaje me puse furiosa y al igual que en el escenario anterior exploté y exigí que se detuviera tenía que estar en cualquier lugar menos en ese coche con él intentó calmar la situación pero esto solo empeoró las cosas ahora estaba gritando y por segunda vez le ordené que me dejara salir del coche incluso intenté saltar mientras el coche aún estaba en movimiento viendo esto finalmente se detuvo diciendo una palabrota el coche se detuvo y yo salí dejando mi suéter y chaqueta atrás después de unos pasos escuché el sonido del coche acercándose lentamente por detrás lo ignoré y seguí caminando empezó a llamarme y a suplicarme que volviera al coche cuanto más insistía más desesperado sonaba hasta que finalmente tuvo suficiente corrió hacia mí e intentó agarrarme y mi instinto de lucha o huida se activó y corrí hacia el bosque cercano esperaba que me persiguiera pero no lo hizo la última cosa que recuerdo que dijo fue algo como a la mierda si crees que voy a pasar el resto de la noche esperándote estás muy equivocada lo cual tiene mucho sentido ahora que lo pienso escuché el chirrido de los neumáticos a lo lejos y luego un completo silencio ahora estaba sola en el bosque por la noche no tenía linterna ni idea de dónde estaba me había adentrado tanto en el bosque que había perdido la orientación busqué alrededor pero no podía ver el camino no se escuchaba ningún sonido de coches y fue en ese momento cuando empecé a notar lo realmente frío que estaba de repente su pequeña broma sonaba mucho menos seria y aquí estaba yo era bien pasada la medianoche estaba varada en medio de un bosque que no conocía y la temperatura estaba bajando rápidamente la gravedad de mi situación comenzaba a hundirse en mí tuve un encuentro con una manada de coyotes que me hizo entrar en pánico completo mi único amigo era la luna y casualmente estaba llena o casi llena esa noche había estado tropezando por el bosque durante al menos una hora cuando de repente muy lejos escuché los aullidos de los coyotes ahora estaba realmente asustada en ese momento pensé que eran lobos no sabía nada sobre coyotes ahora me río pero te aseguro que no lo hice en ese momento imagina estar sola en la oscuridad con una manada de depredadores me di la vuelta y corrí en la dirección opuesta convencida de que podía escucharlos persiguiéndome si realmente me hubieran estado persiguiendo esto habría sido lo peor que podría haber hecho no puedo contar la cantidad de veces que una rama de árbol me rasgó o me pinchó en la cara y los brazos finalmente me vi obligada a detenerme por puro agotamiento los aullidos estaban lejos en la distancia y estaba demasiado cansada para continuar si iba a morir rezaba para que fuera rápido en retrospectiva los coyotes probablemente no sabían que estaba allí o no les importaba conocimiento que no me sirvió de nada en ese momento lamentablemente mi escape me mantuvo caliente por un tiempo pero pronto comencé a temblar incontrolablemente sin forma de encender un fuego supuse que lo mejor sería seguir caminando seguí caminando tanto como pude pero mi cuerpo comenzó a fallar era consciente de que podía morir si me detenía pero no me importaba estaba a minutos de rendirme cuando me encontré en una carretera de grava fue como si una segunda ola de energía me recorriera sabía que tenía que conducir a la carretera principal y basándome en la intuición elegí una dirección y la seguí noté que casi estaba trotando y tuve que frenarme quizás media hora después de caminar escuché lo que parecían ser coches en la distancia y rompí a correr al doblar una curva en la carretera la autopista apareció a la vista y no ocurrió mucho después de esto la seguí hacia el sur hasta que llegué a una gasolinera abierta las 24 horas y allí llamé a un amigo para que me recogiera paramos en un IHOP de camino a casa y allí vi el primer amanecer de mi vida y fue una vista realmente hermosa después de un buen y largo sueño llamé a mi novio y simplemente terminamos las cosas juzgando por su reacción se sintió aliviado nuestra relación había sido un constante torbellino de drama ahora estaba de vuelta en el mercado pero no busqué un nuevo chico de inmediato aproveché este tiempo para concentrarme en mí misma y en lo que quería y esperaba de una relación aunque ese breve tiempo en el bosque no significó mucho al final me mostró cuánto necesitaba madurar cuando comencé a salir de nuevo traté de cambiar el tipo de chicos con los que salía si uno o ambos se comportaban de manera infantil no habría fin para el drama parece que esta fue la manera correcta de proceder menos de un año después de que esto sucediera conocí a mi esposo por casualidad en una librería es la definición de tranquilidad su energía se ha contagiado a todos nosotros especialmente a mí y eso es todo por mi parte espero haber transmitido mi punto claramente y haber podido ayudar al menos a alguien encontrarse solo en un lugar desconocido puede ser un evento traumático para un niño ahora imagina que es un bosque enorme y no tienes idea de dónde estás esto me pasó cuando tenía ocho años nuestra familia estaba de vacaciones en los Ozarks creo que fue en Missouri así que hay una buena posibilidad de que fuera en uno de sus parques estatales recuerdo claramente lo asombrado que estaba con todos los árboles siendo de Arizona no era algo que veía mucho ahora que soy mayor me doy cuenta de que hay bosques aquí pero los árboles no eran comunes en el lugar de donde venía solo tenía ocho años y mis experiencias de vida eran muy limitadas el ambiente del viaje ya era tenso incluso antes de que me perdiera aunque no estaba consciente del divorcio que nos esperaba el próximo año podía sentir que algo estaba mal una atmósfera de tensión permeaba toda la vacación mi hermano que tenía solo dos años más que yo estaba inusualmente callado y bien portado cualquier intento que hacía para provocarlo en una pelea era ignorado todo esto hizo que el viaje fuera largo y aburrido esto significaba que me volví loco cuando llegamos a Branson el segundo día visitamos un lugar llamado Silver Dollar City es un parque temático muy similar a lugares como Six Flags volví locos a mis padres quería subirme a todas las atracciones incluso aquellas para las que era demasiado pequeño hice un berrinche cada vez que me decían que no y en general fui un niño insoportable al día siguiente nos dirigimos al parque mis padres planeaban acampar unos días antes de regresar a casa acampar era un concepto nuevo para mí no podía entender por qué alguien querría hacerlo pasé la mayor parte del primer día haciendo pregunta tras pregunta exigía saber todo lo que había que saber y tenía que saberlo de inmediato tenía que ser agotador para mis padres pasé mucho tiempo después preguntándome si yo era responsable del fracaso de su matrimonio podría ser yo la razón por la que mi papá se fue en ese momento sin embargo solo me importaba a mí mismo y lo que quería mi gran alteración ocurrió al día siguiente dormir en una tienda de campaña era lo más genial del mundo había hecho un cambio drástico respecto al día anterior ahora quería vivir así por el resto de mi vida mi papá tuvo que prácticamente arrastrarme lejos del fuego al final de la noche y esto resultaría ser una señal ominosa de una futura fascinación ese problema llegaría unos años más tarde en el presente estaba ansioso por explorar los bosques a mi alrededor después del desayuno toda la familia se dirigió a una caminata alrededor del lago cada pocos metros tenía que detenerme y examinar algo no me preocupaba mantenerme al día ni nada más mi papá hizo un buen trabajo controlándome pero si tienes hijos sabes lo buenos que son para desaparecer y eso es lo que me pasó a mí una de las veces que me detuve a mirar algo me desvíe del sendero no tengo idea de cuánto tiempo estuve caminando pero en algún momento mi estómago gruñó me detuve para pedirle a mi madre un bocadillo y me di cuenta de que estaba completamente solo miré a mi alrededor buscando algo familiar cada árbol y el hecho se veía idéntico pensé que no podía estar tan lejos llamé a mi mamá y luego a mi papá nadie respondió fue entonces cuando una sensación de malestar comenzó a invadir mi estómago al principio no estaba muy asustado estaba seguro de que mamá y papá me encontrarían pronto por dios sabe cuánto tiempo estuve caminando buscando algo que reconociera a medida que pasaban las horas el sol se ponía más bajo en el cielo y la sensación de malestar se intensificaba hasta que entré en un pánico total corría de un árbol a otro gritando por ayuda y justo antes de oscurecer tropecé con un sendero a lo lejos vi la silueta de un adulto cuando grité se dieron la vuelta y corrieron hacia mí se movían tan rápido que me pregunté si había algún tipo de monstruo viniendo a buscarme estaba seriamente pensando en correr cuando escuché la voz de mi papá llamarme de vuelta estaba tan aliviado que me caí allí mismo y lloré a mares la sensación de que él me levantara y me llevara de vuelta fue la mejor sensación que había tenido al menos hasta que nació mi hija llegamos al campamento y mi mamá me abrazó hasta que no podía respirar un montón de personas con uniformes estaban de pie y hablando un paramédico incluso me examinó estaba tan agotado que me quedé dormido en la tienda de mis padres y no me moví hasta que fue hora de empacar a la mañana siguiente después de mi pequeña aventura mis padres decidieron que ya habían pasado suficiente tiempo relajándose cargamos todo en el coche y nos pusimos en marcha dos días después estábamos de vuelta en Phoenix y todo estaba bien en el mundo otra vez rápidamente olvidé todo lo que había sucedido como mencioné mis padres se divorciaron el año siguiente y eso fue el fin de las vacaciones familiares salí a acampar con uno o dos de mis amigos en los años siguientes y para entonces ya era lo suficientemente mayor como para saber mejor ahora tengo 27 años pero todavía pienso en eso de vez en cuando independientemente de la edad cada vez que me encuentro solo en un lugar desconocido me recuerda lo que pasó en ese bosque supongo que algunas cosas por pequeñas que parezcan se quedan con nosotros para siempre estaba cazando jabalíes por la noche en el bosque cerca de mi patio trasero me estaba escondiendo en la torre que construía hace una década en caso de que alguien se lo pregunte por supuesto tenía un accesorio de mira de visión nocturna supongo que me considerarían un cazador empedernido no quiero aburrirlos con detalles innecesarios que prolongan la historia así que seré breve y quiero que todos sepan que aunque estoy de acuerdo en que esta historia suena inverosímil y loca no es más que la verdad de ninguna manera me considero afortunado por tener siempre una historia tan aterradora para compartir mientras estaba sentado en la torre esperando movimiento finalmente lo vi apunté y encontré la fuente pero no era en absoluto un jabalí ni ningún tipo de animal que esperaba era una persona un hombre vestido completamente de negro pantalones de chándal negros zapatos negros y una sudadera con capucha negra sobre su cabeza pero esa no era la parte más espeluznante estaba arrastrando un saco detrás de él mi corazón empezó a latir con fuerza estaba bastante seguro de que estaba presenciando a este tipo intentando enterrar un cuerpo seguí observándolo pero luego se desaceleró y juro por dios parecía que levantaba la cabeza hacia mí me agaché bajo las paredes de madera de la torre temblando en mis botas sí, tenía un arma pero solo la idea de usarla contra una persona era aterradora me quedé quieto rezando a dios para que no me hubiera visto no tendría sentido que pudiera ya que estaba prácticamente oscuro aquí afuera o al menos esa era mi lógica los segundos se sentían como una eternidad mientras esperaba que los pasos en las hojas se movieran a otro lado pero no escuché ningún paso todo lo que escuché fue el sonido de un pie golpeando uno de los tablones de madera en la escalera de la torre sentí que toda la torre vibraba y se sacudía mientras se escuchaban dos pasos más subiendo la escalera en ese momento me preguntaba en lo más profundo seré capaz de dispararle a alguien pero por alguna razón quien quiera que estuviera abajo decidió no subir hasta arriba ya que lo escuché saltar de nuevo al suelo del bosque y comenzar a arrastrar el saco creo que me quedé congelado como una estatua durante al menos 10 minutos antes de asomarme nuevamente por el borde la costa parecía despejada tenía que llegar a casa y avisar a la policía de inmediato salté sobre el borde y descendí por la escalera encendí mi linterna de bolsillo lo que en retrospectiva fue un movimiento estúpido considerando la situación y corrí en dirección a mi casa solo pude correr unos 10 segundos cuando escuché los pasos rápidos y frenéticos aplastando las hojas detrás de mí eché un vistazo por encima del hombro ahí estaba a centímetros de mi cara me giré y le disparé en el hombro se detuvo y gritó de agonía y aproveché ese momento para terminar mi carrera hacia mi casa de nuevo en retrospectiva debería haberlo mantenido como rehén de alguna manera pero eso ya no importa llamé a la policía que llegó en 15 minutos con un equipo de búsqueda completo y los guíe a todos al bosque al lugar exacto donde le disparé había un rastro de sangre tenue pero notable derramado sobre las hojas que llevaba más allá del saco que los policías incautaron y finalmente hasta el maníaco que estaba escondido bajo un tronco junto a un árbol fue arrestado y juzgado por el asesinato de Jin Shin Saganaki un propietario de una tienda de conveniencia japonesa no conozco la historia completa detrás de esto pero sé que no olvidaré esta experiencia por el resto de mi vida y también la estaré contando por el resto de mi vida no conozco la historia